Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención Porque con tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás te olvidás por el calor de otro que hay A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás contigo Y hasta crean que te dirán, te quiero, te quiero Pero si una tarde está la tarde ya de mi amor Es porque hayas dicho que tu amor se ha terminado Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Te quiero, te quiero, te quiero Es porque hayas dicho que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer Es porque hayas dicho que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer Porque existe otro querer Hoy Indigenous Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero